El decano del Colegio de Abogados se refirió a la paralización de labores de los magistrados, señalando que si quieren protestar, lo deben hacer con más trabajo, para mejorar la imagen del Poder Judicial. Una de las causas de la incredibilidad del Poder Judicial, entonces la Junta Directiva ha acordado que levanten la huelga y tomen otras alternativas, y en todo caso acepten lo que el gobierno ha propuesto, porque esa propuesta me parece justa y equitativa. Entiendo que esto es un llamado, que los magistrados lo entiendan. Si quieren protestar, lo protesten con más trabajo. Es la mejor forma de protestar, para mejorar la imagen del Poder Judicial. El letrado hizo público el malestar de los abogados litigantes, pues al tener audiencias programadas, solo retrasan su labor. Hay audiencias que se han programado, y hay litigantes justiciales que han venido a otros lugares, se ha frustrado, eso implica que hay un gasto innecesario. Debieron haber comunicado oportunamente, para que estos justiciables no se perjudiquen. Además, entiendo que no solamente 25 mil soles de sueldo, me parece que ya es exagerado. Un secretario que trabaja más, los administrativos que también trabajan más que los magistrados, bueno, ¿en qué situación va a quedar? Entonces, hay que ser equitativo. La justicia es el equilibrio entre la ley y la ética. Eso tienen que practicar los magistrados. Finalmente, el decano señaló que si el gobierno les ha ofrecido una forma de solucionar los problemas, ellos deberían aceptarla y levantar la huelga. Claro, hay malestar en los abogados. Lo que estoy expresando es el deseo, el malestar de los abogados litigantes, quienes tienen programado sus audiencias y no se realizan. Y por lo tanto, una huelga blanca que está prohibida, los magistrados están prohibidos de hacer huelga. Y por lo tanto, eso es contra la ley. Entonces, deben tomar otra alternativa en todo caso. Y además, reitero, si el gobierno ya les ha ofrecido una forma de solucionar, que acaten, pues, y levanten la huelga.